Hicimos un buen partido, pero bueno, lástima cuando no la traes, ni por errores entran, pero nos vamos con que este es el camino, este es el fútbol que debemos demostrar y bueno, más que nada contentos con la actuación, pero sabiendo que no podemos ya dejar ir más puntos como lo hablamos la otra vez, tenemos que empezar a sumar de tres. ¿Charlie se muertó y es rescatable? Sí, claro, lo demostramos el terreno pasado y claro que se puede. ¿Charlie, tres puntos de 18, qué dices? Pues bueno, no estamos nada contentos obviamente, pero no sabemos que, como ya lo dije, que este es el camino, este es el fútbol que nosotros tenemos que demostrar, que es el que le gusta a la gente y bueno, el próximo partido también va a ser un lindo partido en la Copa para bueno, ganar acá y seguir avanzando. ¿Qué opinión tienes del arbitraje de esta noche? No, eso no va a hablar del tema. Sí, bueno, sabiendo que no habíamos hecho un buen fútbol, yo lo dije en la semana que teníamos que ser duros con uno mismo, autocríticos y ver y saber lo que dejamos de hacer cada uno y creo que lo hicimos, ahora como ya te dije, la gente se contagió de las ganas del fútbol que nosotros mostramos y bueno, lastima que al final no pudimos sacar los tres puntos, pero como ya lo digo y lo repito, este es el camino.